La verdad que las primeras jornadas de pretemporada, como siempre, como todos los años, están siendo un poco para ajustar cosas, para también conocernos un poco entre las chicas nuevas, adaptarnos y sufriendo también, que creo que es una parte importante para que luego salga un buen año. Sí, tenemos muchas ganas de empezar la liga y al final es para lo que llevamos trabajando desde que empezamos en julio. Y cada vez se acerca un poquito más la competición. Es verdad que esta semana ya empezamos a competir un título, que también nos hace mucha ilusión, que es la EH Copa. Y luego prácticamente lo siguiente que tenemos es dos duelos con dos equipos también muy fuertes y ya comenzar la liga. Gracias. 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 Gracias.